¡Gracias! ¡Gracias! Fue una hopper a una heroica totalmente, ganaron la fuerza, no quería pedalear un centímetro mas pero hasta no ver la raya de meta no dejaba desistir Pero bueno este fue el resultado y que más le pido a Dios Con este balen que pruebas se sintió mejor? Todas son unas pruebas que tienes que hacer a tope, sin guardar esfuerzo, claro que también hay unas que tienes que correr con cabeza La mas complicada me parece a mi que es la eliminacion más complicada, más estresante, puedes arriesgar una caída, y las partes individuales son las que me parecen de mi especialidad, me va mucho mejor, la persecución, la vuelta, y el kilómetro, las mejores pruebas, y en el propio punto demostré que también soy fuerte por las puertas que llevo, así que seguir trabajando para seguir mejorando. Levantarme mañana con aquello, sin pensar que es hoy, solamente hacer lo mejor sobre la bicicleta, como siempre. Juanes, pero es que lo que hizo hoy es espectacular, usted cree que ha sido el campeón del mundial. Sí, parte de un orgullo, parte con él, pero sin embargo no quiere ganar, no siempre quiere ganar, y las demás cosas siempre me gustan. ¿Por qué explotó en llanto usted cuando termina la prueba? ¿Emoción, rabia, qué sintió? Bueno, son sentimientos que encontraron porque le doy gracias a Dios por ponerme con los mejores, por darme la oportunidad de estar ahí con ellos, demostrarles que también en América también hay un poder, hay boletas para ganarles. Y veo ganas de llorar porque tuve la medalla muy cerca, tenía unos puntos muy cómodos, y por un error que cometí la perdida. Por eso. ¿Qué hay que hacer ahora pensándonos hoy? Seguir trabajando siempre, ya para dentro de unos años ya, mejorar mis proyectos, hay algo más tecnología, con el movimiento, muchas cosas. ¿Hoy tiene usted el apoyo? Pues con esto que demostramos que estamos haciendo bien, creo que tenemos que fijarse en que tenemos gran potencial y que tenemos que tener muy buen apoyo. Personalmente recibo muy buen apoyo en Antioquia, y la población de Antioquia aquí, como una paisa de pista, en el mundial, pues personalmente, en la República, no tenemos, o sea, no hay muchas carreras por el futuro, mal pocas de tapas colinas, o sea, lo primero que tiene es la pista, en el mundial, y ahora se va la apoyo, por lo menos, en el Deporte si el gobierno, colocan dos paradas y el mundial, y todo te va a estar. Bueno, bueno, aquí para preparación, y no va a estar en Manchester, no sé, todavía. Bueno, como se me viene las cosas, y como unas carreras de preparación a Argentina, no sé, si digo... Tengo unas carreras más, para llegar al mundial aquí.